No es fácil, eh ¿Qué quieres, Bruno? Velo, Byron ¿Byron? Ah, no, Sprout, ha dicho Ah, vale Vale, pues Sprout, vale Pues Sprout, pues Sprout Pues Sprout Vale, os pongo predicción Y a ver si podemos subir ya al máster Y me puedo ir a cenar, eh Ok, va Mandy Grom y Pearl Pearl en tiroteo estelar Vamos a ver cómo funciona eso Vamos a verlo Vale Mandy Es que la Mandy va rara, eh Yo no sé que le han tocado a la Mandy Que va bastante rara Vale, buen timing Le vuelvo para mi línea derecha Perfecto A ver si le suman más a Bruno ahora En esta Hola Lo ha tirado para adelante el Predic Lo ha hecho bien Calvo porque borraste el directo de ayer decepcionado Porque haré un vídeo de YouTube, ¿sabes? Para que no muera el vídeo de YouTube Creo que mañana ya se publica Lo está editando un editor Así que, pues Para que veáis el vídeo, ¿sabes? Quien no haya podido ¡Hala, logro! Es desagradable ese Brawler, eh Es que, tío Ocupa todo el mapa, cabrón Joder Joder, nos están jugando bien Nos están jugando bien Hola Trevor Recién salgo del trabajo ¿Cómo te ha ido en esas rank cuts? Muy bien La verdad que muy bien, tío Gracias por preguntar ¿Y a usted el trabajo ¿Cómo le ha ido, bro? Espero que bien también, tío 900 pesos argentinos Son un dólar Trevor, no lo diga Ah, te equivocas Trevor, para ti ¿Cuál es la skin más NPC de todas, bro? Spike, caca Es que no he cargado la hiper, tío Oh, shit What the fuck, man ¿Cómo he ganado, tío? What the fuck Pero, bro No sé por qué nos han reventado tanto, tío No podría ser, eh No puede ser que nos hayan reventado tanto, tío No puede ser, bro No puede ser No puede ser Nada, voy yo, voy yo Pero ¿Por qué nos han reventado tanto, tío? No 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 Está muy rota la cura del Byron Es mucha curación Porque cura lo mismo Que daño que hace, entonces Claro, tú el daño que haces quizá puedes fallar balas Pero ahí de cerca no Entonces está curando una locura Bueno, solo tenía dos estrellas Hemos marcado la pearl De locos Nice, buena kill El gron me da El gron me da miedo, tío Es que el gron me pega una locura, tío Madre mía Solo tenía dos, otra vez Pearl low Marker Es el puto gron otra vez ¡Muere, corrupto! Pero, bro, porque las partidas están siendo al revés, tío Las que ganamos, las perdemos Las que perdemos, las ganamos ¿Qué es eso, tío? What the fuck, bro ¿Cómo hemos perdido? Está low, está low ¿Cómo hemos perdido, bro? La troleaste, pero si he matado He pillado cinco del gron ¿Troleado de qué? Hemos matado a dos Han muerto dos Pero, bro, yo he pillado cinco No he troleado yo, bro O sea, ya estás Ha pasado lo que ha pasado, pero Muere, eh Muere la pearl Está marcada Pero he matado al A uno que tenía cinco Va cuando todos los capítulos de Fierce tu fazón Algún día, algún día los faremos 100% Tiene cuatro la pearl Pero calentada, eh Tiene que morir la pearl Loco Yo no llego ya La pearl está marcada Pero, va La han jugado bien, la han jugado bien Oh, bro ¿Cómo hemos perdido la segunda, tío? Nah, GG Tírame lo que Buah No lo diga Tío, la segunda ¿Qué ha pasado, bro? Dievo, red por el prime Un saludo Locura, eh Locura, locura, locura 4-10 Ya, pero he hecho 100k de daño, tío Solo que el gron Me ha matado todo el rato, tío Porque es el diablo 9-4 Ganamos Aquí he metido un predict Y he matado He marcado el gron 9-4 Yo aquí muero por el gron Pero luego le robo las 5 Es mala suerte, eh Me cago en todo, loco Ay, bueno Es mala suerte, eh Que hubieras ido para atrás Pero a ver, chico A ver Pero Porque es culpa mía la segunda En plan, en, en, al, al final Extraño los directos en los que pusheabas Y mientras esperabas partidas Jugabas chupit Cara pensativa Cara pensativa Bro, aquí 9-6 Bro, pero le quito 5 Tío, si, aquí el gron de mierda Me ha reventado, la verdad Pero aquí Mata uno Y claro, muero No, 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 no No puedo evitarlo, tío Como se llama la foto, tío Manten Sol y todos SSSS2 Petajulios 899Q2Y Me compre el pase Si Trevor Edgar Clips Y Trevor me dedica un saludo Más dólares Trevor RRR Amigo, ¿qué es esa foto, tío? ¿Qué es esa foto, amigo? ¿Qué es esa foto, amigo? ¿Qué es esa foto, amigo? ¿Qué es esa foto, amigo, tío? ¿Qué es esa foto, bro? ¡Qué locura!